Por el cumpleaños de Yesenia Rosano, por el cumpleaños de Luis Salvia, en acción de gracias al Señor por la vida, en agradecimiento al Todopoderoso, por María Aliria Fernández, por Amarilis Malavé Merca, por la difunta Guillermina Valladares, por María Mercedes Caiza Adela Otuño, por Luis Richiere, un mes de fallecido, por los cinco años de fallecido de Miguel Canfora, por Mario Vélez, cuatro años de fallecido, por Josefa Morán García, cuatro años de fallecido, por Segundo y Judith Olmosa Ceballos. El Autor Sagrado nos recuerda el mandato de Jesús. Esperen que se cumpla la promesa de mi Padre. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando desde el principio hasta que después de dar instrucciones, por medio del Espíritu Santo a los Apóstoles, ascendió al cielo. Después de su pasión se les presentó dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoles durante cuarenta días, les habló del Reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó. No se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntando. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el Reino de Israel? Jesús contestó. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, fue elevado, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto marcharse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!